La drogadicción es un problema recurrente y muchas autoridades unen esfuerzos para la prevención. Es por eso que este viernes se realizarán una serie de actividades desde las 8 de la mañana en el Polideportivo de Pérez Celedón, impulsadas por diferentes organismos, entre ellos el Ministerio de Educación Pública. Vamos a celebrar el Día Internacional contra el Uso Indebido de Drogas aquí en el Polideportivo, si Dios lo permite, el 23 de junio. Ahí van a estar invitados muchos educadores, por supuesto, orientadores. Vamos a tener la presencia de estudiantes, padres de familia, toda la comunidad en general. Es una actividad abierta donde se invita a todos, el público en general, para que nos acompañe. Es una celebración de aprender, de juegos, etcétera, de dinámicas, para así, bueno, no solamente que los estudiantes o los jóvenes vean que podemos realmente o se puede vivir sin libre de drogas y podamos adquirir conocimientos para ayudar a las personas que están en esa situación. Y es que la prevención es de gran importancia en una lucha constante contra la problemática, que cada día registra datos preocupantes. No solamente con los protocolos en cada uno de los colegios, ¿verdad? Hay un protocolo para el uso indebido de drogas, etcétera, en los colegios principalmente, y también lo trabajamos en primaria en algunos casos. Aparte de eso, existe acá en la dirección regional un trabajo mancomunado entre la... se llama el subsistema de niñez y adolescencia, donde hay muchas instituciones gubernamentales y privadas que conforman a este subsistema y que trabajamos el tema. Varios centros educativos estarán presentes en el evento, donde se espera gran participación. Hay delegaciones, hay delegaciones, claro, por lo general la dirección en conjunto con el departamento de orientación seleccionan un buen grupo de estudiantes para que existan. Si quiere venir todo el colegio, pues por supuesto lo recibimos también, porque es un tema de bastante interés. En el Ministerio de Educación Pública siguen muy de cerca cada movimiento para evitar que las drogas dañen la integridad de los más pequeños. Es un valor. Por ejemplo, nosotros tenemos un eje transversal que son los valores. Aquí se inculca en ese eje transversal todo lo que tiene que ver o lo que conlleva otros valores, también como por ejemplo la responsabilidad, el respeto, la tolerancia. Todos esos valores los están desarrollando los orientadores y los profesores constantemente. Aparte de eso, también tenemos programas donde abordamos el tema de drogas, porque más que todo es cultural, es un asunto cultural y los valores por supuesto que son cultura. Entonces, estamos trabajando ahí. Vamos muy bien. Pienso que ahora en la mayoría de colegios se conoce el tema, se habla del tema y se trata de que los estudiantes tomen una buena decisión. Esta actividad arranca este viernes a las 8 de la mañana en el Polideportivo de Pérez Celedón.